La Limnología es la ciencia de los ecosistemas acuáticos continentales. Lagos, lagunas, embalses, ríos, arroyos, humedales… Esta disciplina incluye grandes dosis de aventura. A principios del siglo XX, la limnóloga estadounidense Harriet Bell exploró el Amazonas en busca de crustáceos cladocera para estudiar sus funciones como comedores de algas. Al mismo tiempo, la italiana Cesarina Monti cruzaba los Alpes para tomar muestras de contaminación industrial del lago de Horta. La británica Penélope M. Jenkin sospechaba que la alcalinidad de las aguas dulces produciría distintos efectos en la fauna y la flora según la presencia principal de sales de sodio o de calcio, de manera que se apuntó a una expedición a Kenia en 1929. Observó que distintas aves habitaban los lagos para alimentarse, ya que de las sales del agua dependía qué tipo de microalgas estaban presentes. La pasión por los ecosistemas acuáticos llevó a la catedrática española María Rosa Miracle a viajar por todo el mundo. Recogió muestras en ríos, lagos y depósitos del Sáhara, de Níger, de Tasmania, de Irkúsk o de Hungría. Pero siempre volvía a su lago de Bañoles, un tesoro de la limnología, donde todavía se siguen descubriendo bacterias verdes del azufre que se desarrollan en el fondo del lago donde no hay oxígeno.